Casco, bate, pelota y protecciones. En el Vaticano, a partir de ahora, se juega al críquet. Su departamento de cultura ha decidido crear el St. Peter's Cricket Club, un club en donde los seminaristas o sacerdotes aficionados puedan practicar este deporte. La idea original fue del embajador de Australia ante la Santa Sede. Hay un número significativo de seminaristas y sacerdotes en Roma interesados en el críquet. Muchos de ellos han jugado al críquet. El seleccionador buscará los 11 mejores para enfrentarse a otros equipos con un suficiente nivel de dignidad y para perder al menos con honor. Con esta iniciativa, el Vaticano lanza un guiño a los territorios del sudeste asiático, en donde este deporte es muy popular. En Europa, el críquet se sigue poco y, de hecho, el equipo nacional italiano está formado por inmigrantes. La Iglesia Católica es universal. Católico significa universal. El fútbol ha ocupado un papel muy importante en los seminarios, pero más de la mitad del mundo vive en Asia, en el sur y en el este del mundo, y allí lo que se juega es críquet, no fútbol. Por lo tanto, el críquet tiene que tener su papel también en la formación de los futuros sacerdotes y seminaristas. El embajador australiano ante la Santa Sede espera que en un futuro no muy lejano, el St. Peter's Club se pueda enfrentar al equipo de la Iglesia de Inglaterra y, ¿por qué no?, también contra equipos musulmanes. La Iglesia de Inglaterra